Sí, sí, sí. Pollo, zanahoria. Pollo, leche. Ya perdiste, yo cuando me toca. Pollo, leche, zanahoria. Latine. Pollo, leche, zanahoria. Ay, no es justo. Pollo, leche, zanahoria. Leche, leche. Pollo, pollo. Pollo, zanahoria. Leche, zanahoria, zanahoria, pollo. Latine a todas, dice. A ver. A ver, pícale, pícale. Pollo, leche, zanahoria Brenda, pícale pollo, leche, zanahoria Pollo, pollo, pollo ¿Pero no está grabando? Ah, sí está grabando Pollo, 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 pollo Pollo, leche, zanahoria Pollo, leche, zanahoria Pollo, 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 leche, zanahoria Pollo, 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 pollo Zanahoria, leche Pollo, leche, pollo, pollo Pollo, pollo Pollo, 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 pollo Pollo, 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 pollo No hay pollo